Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a la entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero compartirles como crear una hoja de Google Spreadsheet para manejar todo su portafolio crypto de la manera que yo lo vengo haciendo sin tener la necesidad de subir nuestra información en ningún portal donde tengan nuestra información y sobre todo la información de nuestros balances básicamente para empezar necesitamos tener una cuenta en Gmail únicamente, tener una cuenta en Gmail y vamos a requerir, una vez que entremos a nuestra cuenta de Gmail entramos acá en el menú de las apps de Google entramos acá en Google Drive, que es donde ya estoy estando en Google Drive le damos clic en New y vamos a crear una nueva Google Sheets y la usamos en una forma blanca o sea, desde cero, empezar una hoja básica antes de hacer esto yo les dejo el enlace en la descripción del video tenemos que entrar a este menú que es el workspace de google.com el marketplace y necesitamos instalar este API connector este es un este es un app que nos permite conectar con portales externos para traer información entonces le damos clic aquí en instalar le damos clic en continuar aquí nos va a pedir confirmar la cuenta de correo electrónico de Gmail donde queremos instalarla le damos permisos y una vez que esté instalada ya nos va a aparecer aquí como un add-on y terminamos la instalación ahora sí volvemos aquí a nuestro Google Drive le damos clic en F5 para refrescar la instalación del add-on que hicimos ahora sí le damos clic en New Google Sheets y una hoja en blanco lo primero que tenemos que hacer es comprobar que el add-on esté bien instalado para ello entramos aquí en Extensions y debe aparecernos este API connector si ya tenemos este API connector venimos acá en API Library y dentro de API Library vamos a encontrar unas categorías y aquí está la categoría Crypto entonces resumiendo para que no se vayan a perder y la cojan muy fácil paso 1 venir aquí a Extensions instalar el API connector una vez que tenga el API connector que es el paso 2 venimos aquí a la categoría Crypto y le damos clic ahí paso 1 instalar el API connector paso 2 entrar en Extensions ir a API connector paso 3 habilitar el módulo Crypto ya habilitando este módulo Crypto entramos y nos va a ofrecer una gran cantidad de opciones como Binance como Binance Smart Chain Scan CoinDesk CoinGecko CoinMap CoinMarketCap Coinbase CoinPaprika si están quizás los principales concentradores de información CryptoCompare Kraken KuCoin entonces para este video y como de la forma en que yo lo uso utilizo a CoinGecko aquí en CoinGecko vamos a utilizar la segunda opción que es donde nos muestra un listado de precios que es lo que a mí realmente me importa tener el precio en tiempo real de mis criptos aquí le doy clic espero la confirmación y luego le doy clic en Run aquí nos debe generar nos está generando un error entramos ya vimos que nos generó un error volvemos aquí en API Connector API Library aquí escogemos Crypto como ya lo hemos visto y CoinGecko la segunda opción que es la que nos muestra el listado de las criptos con sus precios y aquí le dejamos que la asigne a la hoja 1 aquí le ponemos un nombre puede ser CoinGecko salvamos y aplicamos esto fue lo que nos dio hace un momento el error como se corrige este error cambiando esta esta URL esta URL se las dejo en la descripción del video que es esta simplemente la copiamos y la pegamos acá y dejamos todo como estaba salvamos y aplicamos como nos sigue generando error entonces hacemos lo siguiente no sé por qué está molestando no me había molestado antes pero simplemente entramos aquí en API Library no utilizamos las que están sino le damos Create y aquí pegamos la URL que les dejo en la descripción del video Destination la hoja actual nombre CoinGecko salvamos y corremos de esta manera ya tenemos nuestra API por fin aquí esto es lo que más nos importa tener el acceso a toda la información que actualmente podemos encontrar en CoinGecko esto es como si abriéramos CoinGecko tal cual como si abriéramos CoinGecko tenemos este listado este listado es el que estamos teniendo aquí entonces aquí la idea es que podemos personalizarlo no necesitamos todos esos datos podemos ocultar información etcétera pero básicamente la columna que a mí me interesa y que pues me imagino que a ustedes también les va a interesar es la del precio entonces aquí en formato yo le digo que me lo coloque en dólares americanos aquí en formato number le ponemos currency y ya podemos seleccionar toda la hoja y decirle que no las entre para que se organice un poco mejor la información hay algunas columnas que no necesitamos como esta 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 estos no las necesitamos y para efectos de facilidad de acceso a la información lo que hacemos es ocultarlas se soltaron algunas esto nos va a facilitar muchísimo pues el acceso a nosotros a nuestra propia información dejamos solo no está ocultando ya varias las ocultamos una por una porque no las quiero ocultar en grupo el market cap si es muy importante el ranking de acuerdo al market cap también es supremamente importante entonces este lo podemos poner de primeras y ya nos va a quedar nos va a quedar nos va a quedar en coordinado como en como en el total de de coin market cap vamos ocultando las que no necesitamos ninguna de estas las necesitamos y de aquí para atrás ninguna y ya nos quedó nuestro cohen yeko tal cual como lo necesitamos aquí le podemos quitar esto y solo le ponemos rango y ya quedó ordenado entonces de esta manera ya tenemos un cohen yeko dentro de nuestra hoja de aquí le podemos poner el nombre y así no nos confundimos listo entonces el siguiente paso es crear una hoja déjenme yo traigo un un template que hice para no demorarnos tanto ya vuelvo con ustedes entonces listo este es el template que me voy a llevar a la hoja que estamos construyendo solo lo copio yo se los comparto para que ustedes lo tengan creamos una hoja y a esta hoja le podemos colocar un nombre por ejemplo inversiones varias le voy a colocar si usted tiene por ejemplo inversiones en Binance pues le colocó a Binance y va a crear otra hoja que se llame porfolio en esa hoja se reúne o se concentra la información de todo entonces este porfolio va a ser la primera hoja inversiones varias la segunda y coin yeko nuestra tabla de referencia para extraer la información entonces porfolio va a tener un formato muy parecido a este lo hice así para no demorarnos tanto esto es maquillaje y ustedes allá lo pueden hacer en sus casas como mejor lo consideren entonces digamos que aquí en inversiones varias vamos a simular un portal normal aquí por ejemplo tengo en Mayer Exchange y yo siempre le coloco la fecha el asset el monto el precio al que estaba entonces aquí ven que ya vamos a necesitar el precio como lo jalamos entonces ahora aquí le damos simplemente a veces para facilidad de la información yo lo que hago es coloco el nombre del token y el precio entonces yo aquí lo estaba trayendo con esta API pero esta API es de pago y pues vale 30 dólares el mes la idea es no incurrir en costos empezando entonces aquí simplemente le damos clic en igual venimos a CoinGecko buscamos a Elron que es la moneda que necesitamos el precio que necesitamos de esa moneda ahí aquí Elron está en que no lo veo justo cuando no está dentro de la sien no puede ser bueno no nos vamos a enredar voy a poner por ejemplo a Cardano bueno Solana y ya le doy clic entonces que hizo acá espérenme voy a voy a facilitar las cosas porque aquí nos podemos enredar voy a hacerlo con solo una etapa con solo un sitio si con eso no nos enredamos y vamos a poner que esto es Exodus Wallet vamos a suponer que usted ya tiene sus inversiones allá y que esto es Solana aquí ya estamos trayendo el precio de Solana entonces aquí vemos CoinGecko F9 que es CoinGecko F9 F esta es la columna F y 9 es Solana ese es CoinGecko F9 entonces aquí ya me está trayendo el precio de Solana entonces vamos a suponer que usted invirtió en Solana que compró 5 unidades y este es el precio y usted aquí llega y le dice que utilice este precio entonces ya lo que le está dando aquí es el total de este por este ahora usted le puede colocar para facilidad de la lectura de la información usted le puede colocar el monto al que lo compró y el número de unidades al que lo compró entonces este es el precio usted le puede aquí colocar precio de compra e inserta una columna adicional que se llame precio actual de esta manera usted precio de compra con Alt Enter usted organiza esto para que no se le vea todo desordenado y con Alt Enter ya le quedó en modo columna entonces este este valor es el que debería ir acá este valor es el que debe ir acá y vamos a suponer que usted compró a 80 dólares entonces usted aquí puede insertar otra columna que sea utilidad por ejemplo y la utilidad es el resultado de esta menos esta está obteniendo una utilidad y aquí le colocamos utilidad total utilidad total utilidad total y esa utilidad total va a ser igual a esto por la cantidad o número de unidades de tokens que usted encontró entonces aquí usted ya puede ver más claro toda la información y aquí puede tener otras monedas digamos que usted compró luna compró también cinco unidades y las compró a 60 dólares el precio actual entonces lo vamos a traer aquí usted pone luna price luna y aquí vamos a traer el precio de luna y lo traemos viéndonos a CoinGecko y buscamos aquí Terra Luna le damos Enter y ya él no está trayendo ahora aquí para que no nos coloque todos esos decimales le podemos decir aquí que solo nos ponga dos decimales a la derecha del punto y aquí entonces precio de compra le colocamos igual a este valor perdón 60 dijimos aquí es donde va este valor este valor y aquí ya podemos hacer simplemente arrastrar la fórmula arrastrar la fórmula y arrastrar la fórmula entonces ya aquí este total nos está mostrando que tenemos 700 dólares invertidos aquí le podemos decir que haga una sumatoria de desde aquí hasta aquí entonces invertimos 140 dólares y en este momento tenemos 700 dólares la utilidad aquí también podemos hacer una sumatoria y ya va tomando forma nuestra tabla entonces de esta manera voy a borrar este formato porque no lo cambio de esta manera ya tenemos empezamos a construir nuestro porfolio si fue un poco demorado por la por la el api pero bueno ya lo tenemos acá aquí ya ustedes lo pueden personalizar lo pueden le pueden colocar sus bordes en fin ya le pueden hacer entonces ya aquí en su porfolio usted va a tener una fecha Exodus voy a borrar todo esto mientras bueno dejémoslo ahí mientras tanto entonces usted dice aquí yo coloqué en total invertí lo que haya invertido acá 140 dólares si invertí 140 dólares balance actual entonces usted ya lo que hace es darle click aquí en igual y viene y se trae el valor que hay en este momento es este entonces aquí también ya le permite decir que está teniendo una utilidad de 560 dólares yo aquí le pongo el tipo de el tipo de herramienta que estoy utilizando para esa inversión si es una wallet en linux si es un portal si es una billetera para el smartphone usted aquí le puede poner el login la contraseña obvio esto es información que solo usted maneja esto no lo está publicando en ninguna parte qué tipo de estrategia está usando entonces aquí por ejemplo staking con gas que es lo que yo estoy utilizando qué blockchain es esta entonces usted aquí si quiere le puede poner que es solano y en el sitio web digamos a veces uno tiene muchos portales y se pierde y no se acuerda cómo entraba entonces por eso yo le coloco este que para mí es muy importante y así lo puede hacer con cada uno de los portales donde esté invirtiendo entonces digamos si usted tiene aquí waves y hizo una inversión en la IDO coloca aquí cuánto invirtió cuál es el valor total entonces ya simplemente lo que hace usted es copiar esto voy a hacer solo este ejemplo y ya para solo tener dos usted copia esto lo pega o sea aquí simplemente le cambia el nombre usted aquí le pone waves exchange aquí le pone waves usted dice que compró 10 por ejemplo que las compró vamos a colocar aquí el precio de waves y simplemente le dan clic en igual vienen a CoinGecko buscan a waves que no debe estar muy lejos aquí está waves 33 dólares vamos a suponer que usted la compró a 20 entonces aquí ya le está sacando la utilidad y ya lo hace en automático vamos a suponer que usted compró tokens y que tiene algo de de neutrino USDN que tiene 100 dólares en neutrino el precio de compra es un dólar y el precio actual usted aquí le puede poner neutrino USDN y obvio va a ser un dólar pero pues usted si quiere puede traer el precio también de CoinGecko vamos a suponer que es este para efectos rápidos aquí de la tabla y no demorarnos entonces ya su tabla quedó completa y ya este precio es el que se va a llevar este valor entonces aquí en waves usted pone actual balance le da shift igual se trae el valor que es este aquí arrancó con vamos a ponerle que arrancó con lo que teníamos acá que es 21 dólares aquí recuerden que para quitar el exceso de decimales le ponen clic a la izquierda y dejan solo dos decimales a la derecha del punto el precio actual es utilidad ya ahí ya quedó entonces este valor es el que nos vamos a llevar al porfolio aquí le decimos que teníamos 100 dólares voy a eliminar este para no enredarnos y ya si ustedes quedan con su porfolio aquí este nos está dando un error porque es simplemente sumar estos dos entonces aquí le decimos que esta es la sumatoria de estos campos y este va a ser la sumatoria de estos campos de esta manera ustedes ya tienen su porfolio sin tener que depender de ninguna plataforma donde tengan que colocar su información y esta es una información que está solo para ustedes en otro video les voy a explicar como ustedes pueden coger todo su directorio en google drive y encriptarlo de tal manera que mi google pueda acceder a su información porque va a estar encriptado entonces para los que quieran saber como se hace esto les agradezco darle un like a este video y dejarme en la caja de comentarios y yo les explico como encriptar su información en cualquier plataforma que esté en la nube sea google drive sea one drive sea webtransfer sea el que sea se puede encriptar nuestro directorio que está allá en la nube lo podemos encriptar de tal manera que nadie nos acceda a nuestra información aquí le podemos colocar un portafolio a la hoja y le damos clic en esta estrellita para que nos quede como importante o como el favorito entonces ya cuando cerremos nuestro google spreadsheet aquí nos va a aparecer simplemente con darle doble clic ya estamos ahí que abrimos otra nueva inversión entramos aquí copiamos esto o creamos una nueva hoja como ustedes quieran les parezca mejor colocan ahí la información que más necesitan y aquí en portfolio están concentrando lo grueso cuánto invertí cuál es el valor actual cuál es la utilidad qué tipo de inversión es esta en dónde la estoy manejando si tengo un login un password qué estrategia estoy aplicando acá si hay una blockchain y de esta manera ustedes están concentrando toda su información en un solo sitio que está bajo su control y su administración no está bajo la administración o el dominio de alguien más sino son ustedes de esa manera uno está tranquilo de saber que la información no está dispersa que está bajo nuestro propio control y recuerden que lo que no se mide y se analiza uno no sabe si está creciendo o decreciendo yo no sé como inversor si esa inversión fue buena o mala si no la estoy midiendo en la línea de tiempo y esto lo que nos permite poder saber entonces yo aquí ya tengo construido mi mi porfolio obvio no lo no lo quiero dar a conocer porque es mí pero quería darles a conocer esta información para que ustedes puedan construir su propio porfolio lo puedan administrar sepan cómo van sus inversiones y en tiempo real tener esta información que yo la venía pagando en otro sitio que se llamaba Crypto Watch la pie es muy buena pero pues 30 dólares al mes no no vale la pena esos 30 dólares los puedo poner en una inversión que me genere rendimientos y aquí lo puedo hacer de manera gratuita hasta las 250 primeras monedas no ah perdón son las 100 creo que esto se puede ampliar a 250 si no estoy mal son máximo 250 tokens eso lo pueden leer aquí en el manual yo les dejo yo les dejo la url aquí nos explica cómo cómo hacer todo el proceso cómo importar de coin gecko datos a nuestra google sheets y esto está recién salido miren esto está esta hoja la modificaron entonces esta información está recién salida por eso cuando la consulté la vi dije wow está listo para no había hecho este video antes porque el tema de coin check up pagar por esa api pues iba a costar yo sé que cuando uno está empezando lo menos que quieres desperdiciar dinero pagando por servicios que puede obtener de manera gratuita y entonces cuando vi que esto lo habían renovado dije este es el momento ideal para hacerlo y por eso quise compartirlos aquí está el paso a paso de todo lo que hicimos en el video de hoy si se los dejo en la descripción del video para que quiera andar quiere de pronto personalizarlo o hacerle más cosas aquí lo puede hacer está el paso a paso la explicación yo lo quise hacer de una manera muy intuitiva y muy fácil mire esta es la página de hecho con lloco tiene algunos templates que podemos usar también se los dejo en la descripción del video aquí ya les tengo las urls para dejárselos en la descripción estos templates también se pueden usar y nos van a facilitar la edición pero digamos que para los datos que vamos a trabajar que no son muchos no es tan dispendioso crearlo realmente ocultamos las columnas que no necesitamos y ya tenemos un coinjeko dentro de nuestra hoja simplemente es manejar referencias a la fila y columna de la hoja de coinjeko donde necesitamos extraer la información y ya con eso tenemos todo funcionando no me quiero extender más porque ya el video se hizo largo recuerden que este tipo de videos no se pueden hacer en cinco minutos la idea es que quede muy clara la información para que ustedes la dominen y por eso se va un poquito más largo pero bien vale la pena mirarla hasta el final muchas gracias a todos por sus frases de apoyo por el apoyo al canal ya casi llegamos a los mil suscriptores muchas gracias por recomendar este tipo de información de valor a todos los espero en la siguiente entrega un feliz día para todos